Bienvenido. Vamos a aprender a desbloquear la fragua Gofanon. Bueno, como se teiga. Una vez nos hayamos pasado la fragua Volunder y matemos a un caído cualquiera, recogeremos una pieza que pertenece a la armería negra. No siempre sale a la primera, insistid. Si es baja de precisión, mejor. Tras esto, vamos a visitar a Adauno, quien nos dirá que los caídos están haciendo de las suyas con estas piezas. Lo primero será recoger más para empezar a seguir el rastro e investigar qué demonios está pasando. Una vez hecho, tendremos que hablar con la araña, que nos pedirá hacer un evento heroico de criocápsula a la costa enredada y matar a 75 caídos, no repudiados, con golpes cuerpo a cuerpo. Tras hacerlo, hay que volver con él y nos pondrá bajo la pista de Civics en la zona muerta europea. El siguiente paso es básicamente una aventura. Luz recomendada 620. Yo estaba en 611 y no he tenido ningún problema de hacer todo el proceso solo. Recomiendo que os llevéis cabeza de martillo o señor del trueno. La aventura básicamente consiste en visitar tres sectores perdidos siguiendo los pasos de los caídos para ir investigando los alijos que esconden allí. Los jefes de dentro de cada sector perdido tendrán el ya conocido escudo con orbes girando alrededor. Destruimos esos orbes para romper el escudo. Recordad que la falta de daño constante al jefe hace que se vuelva a poner el escudo. Tras la aventura, habremos recabado la suficiente información y nos piden ir a Nessus a matar a un capitán caído prioritario. Aparece en la parte noroeste del éxodo negro. A veces hay que esperar un buen rato así que... paciencia. Muerto el tipo, nos darán una nueva localización donde investigar. De nuevo es otra aventura a 620 en la que tendremos que matar a otro jefe con uno de esos nuevos escudos. Si vais solos tendréis que poner vuestras habilidades a prueba ya que salen varias oleadas de enemigos que os pueden saturar enseguida. Si elimináis las diferentes oleadas llegará un punto en que cesen y básicamente podréis centraros en el jefe. Acabada la aventura, desbloquearemos la localización de la fragua. Pero para poder acceder a ella primero tendremos que hacer... Otra aventura. ¿Estás de cachondeo? En esta ya nos adentraremos en la nueva localización y hay que enfrentarse con un sirviente bien potente. Poder recomendado sigue siendo 620 pero esta vez la barra de salud del sirviente es enorme. Si podéis ir con una escuadra mejor. Se puede hacer solo porque así lo hice yo pero hay que tener mucha paciencia. El sirviente funciona igual que el sirviente de los eventos de Nessus. De vez en cuando te teletransporta y si nos acercamos mucho nos empieza a succionar. Cuando por fin lo hayamos matado vamos a hablar con Ada Uno que nos dará un nuevo plano para forjar en la recién descubierta fragua. Este plano vuelve a pedirnos más o menos los mismos pasos que dimos para la ametralladora cabeza de martillo. Primero hay que ir a Nessus a filo del artefacto y abrir una de estas cajas. Cuidado con el minotauro que las custodia. Además hay que recoger 25 de éter compuesto de caídos. Esto lo hacemos rápido en Éxodo Negro. Luego nos pide bajas de precisión con fusil de francotirador a 25 enemigos cualquiera y además matar a 5 enemigos poderosos con el mismo arma. Este y los siguientes pasos los podéis hacer en un protocolo de aumento en Marte o haciendo el pozo ciego en la ciudad onírica o haciendo asaltos. Yo soy hombre de costumbres y lo hice todo en asaltos. Ahora nos piden 10 bajas múltiples con fusil de francotirador. Para esto podéis usar cualquier fusil pero si tenéis el símil del sueño os lo recomiendo. Por último recoger 20 semillas radiantes hasta que nos den la matriz radiante. Con todo esto volvemos con Hada 1 y nos dará el plano para forjar el fusil de francotirador Tatara de la armería negra. Ya estoy trabajando en otro vídeo para explicaros cómo hacerse la nueva fragua pero adelanto que el sistema es muy parecido a la Volunder. Muchas gracias por la paciencia y hasta otra. Gracias. Gracias.